¿En qué punto del gap te has quedado atrapado? Yo sí, yo en 59.000 y pico. Ahí estoy. A ver si se da la vuelta. Que vaya, vaya noche más buena. Ahora bien, por sorpresa sorprendido porque he cerrado otras posiciones que están más arriba que no me esperaba cerrar hasta por lo menos el final de esta semana. ¿Y por qué no me esperaba hasta el final de esta semana? Pues porque puede haber noticias y habrá noticias que vayan a ser bastante, bastante alcistas. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, muy bien. La verdad es que, por sorpresa, operaciones que llevaba un tiempo con ellas. Se han cerrado. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ahora bien, ahora que queda la preocupación de cerrar al gap, no cerrar al gap. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que va a cerrar al gap o no va a cerrar al gap? Eso es muy gracioso. Ay, Dios mío. En fin, vamos a ver cómo está la cosa. De momento, cómo evoluciona la semana respecto de estos señores de los ETFs. A ver si compran más, como pasó la semana pasada. Es la pinta que tiene de que sí. De que van a comprar más. Porque, madre mía. Pero bueno, noticia importante a tener en cuenta esta semana y a ir siguiendo con cierto celo. Aunque primero vamos a ver, paz. Aquí, muchas veces, el no cerrar las operaciones y decir, una parte que siga hasta un punto y otra parte que siga hasta otro punto. ¿Sí? Creo que es interesante. Yo, por ejemplo, compré en la parte, compré aquí, ¿vale? Dije, bueno, pues que vaya arriba. En este retroceso, decidí, bueno, pues vendo, pero voy a dejar algo. 0,1 y ahí lo tenemos. Vamos a cerrarlo ahora porque yo creo que estamos llegando ya a una zona de máximos. Todavía puede tontear un poquito, igual que tonteo aquí. Sí, pero lo más probable es que nos venga, fijaros que esto es Bitcoin en una hora, tenemos aquí una posible zona de hombro, puede estar quedando en la cabeza y luego generar un hombro derecho posible, Cuidado, que luego la gente es que dijiste que... No, no, esto es posible. Todavía lo único que de momento tiene forma es eso de aquí en cuatro horas ya un hombrito, una cabeza puede generar después un hombrito y si genera ese hombrito pues estará bastante bien. ¿Hasta dónde podría caer? ¿Vendrá a los 57 mil y pico a cerrar el gap? Pues a ver, sinceramente, no lo sé, yo creo que sí, pero exactamente a los 57 mil y pico, no. Quien tiene que ir exactamente a los 57 mil y pico es el CME. El mercado de spot se podría quedar en 58 mil tranquilamente y los otros hacer pim, pam. Lo hemos explicado muchas veces. ¿Y cuándo lo hará? Pues lo hemos explicado también muchas veces. Lo puede hacer a lo largo de la semana, que es lo normal, que a lo largo de la semana lo haga. Después de una subida tengo una corrección, baje, ahora mediremos la posible corrección, baje, que se torne y luego ya nos vayamos. Tudemun, si es que tenemos que irnos Tudemun, ojo, de momento, esto es un muy buen movimiento, excelente, ha sido un movimiento de domingo, cosa que tampoco está mal y encima, pues España ganando la Eurocopa, ¿qué más queremos? En fin, esta la voy a cerrar, tal cual, así a pelo, cerramos una posición, 50 pavetes, no sé ni el porcentaje, a ver, antes de cerrarla, ¿qué porcentaje es? Un 40%, bueno, no está mal, venga, ahí, tenía curiosidad simplemente. Vale, pues ya tenemos otros 50 pavetes en la saca. Aquí le puedo meter un corto, pues mira, vamos a hacer una cosa, voy a meter aquí un corto a pelo, tal cual, y a ver qué pasa. Bien, a ver, me lo he metido el 1, si hago 1, 2 y 3 la picadura de moniris y si me va más arriba haré el 2 y el 3, ¿vale? de momento, esto por un lado, vamos a la dominancia del UST, de momento ha roto esta zona, siguiente zona de soporte, evidentemente estamos en estos mínimos, romper estos mínimos ya nos llevaría abajo, pero ojo, que nadie nos, es que nadie se lleva engaños, ¿vale? Esto no va a hacerlo todo de golpe, también lo hará poco a poco, y, y, esta línea de tendencia creo que es súper importante, para mí es la clave, es la clave entre lo que sería posible el inicio del bullrun, y, no, una gran subida, la pérdida evidentemente ya de los 3,83 sería la leche, pero, en principio, si yo voy arriba, sí que tengo una estructura todavía de máximos ascendentes y mínimos ascendentes, que nadie se le olvide esto, ¿vale? Esto es algo que no tenemos que olvidar en ningún momento, porque hay gente ya está tirando las campanas al vuelo y de momento esto no tiene ningún tipo de estructura bajista, en todo este movimiento, ¿vale? Si viene aquí y rebota, ya sabéis qué pasa con Bitcoin, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Que no se le olvida nadie, vale, dicho esto, ¿qué pasa con los futuros del CME? Pues que fijaros el pedazo de GAP, ayer, bueno, pues dibujé este GAP, jugando de aquella manera, para, pensando que el GAP estaría ahí, porque todavía no estaba abierto los futuros del CME, vamos a borrar esto y le ponemos su rectángulo en condiciones, como les hemos hecho a todos siempre, recordar que el GAP empieza aquí abajo, ¿vale? El cierre es aquí, entonces, desde los 57, 800, ¿vale? hasta la apertura es donde está el GAP, entonces, cogemos el rectángulo, nos venimos al borde de esa vela, pin, pan, lo estiramos y ahí tenemos nuestro GAP, vamos a dibujarlo en color verde y con un, ahora le ponemos un rellenito, ¿vale? vamos a poner un rellenito verde, ahí, que se vea, y le ponemos un texto en el centro que ponga GAP, jajaja, y vamos a ponerle aquí un 24, venga, que se vea, ahí está, venga, ¿vale? pues entonces tenemos ahí ese GAP, es un GAP bastante grande, bastante, bastante grande de los GAPs históricos y como vemos, si hacemos zoom out y eso que estamos en cuatro horas, sí, bueno, nos hemos venido a esta zona que es importante, pero la zona importante está entre esas dos líneas, pero bajar aquí es nada, como lo vemos dentro de todo el movimiento es nada y si nos vamos a diario, ¿vale? pues más todavía, después de los movimientos que ya llevamos, bajar ahí no es nada, entonces tenerlo muy en cuenta no sea que se nos vaya la pinza ni con la una, ni con una cosa ni con la otra, bien, dicho esto, de momento empezamos, entramos en una zona de resistencia, entramos directamente, o sea, la zona entre este dos líneas es una zona de resistencia y así que bueno, vamos a ver cómo lo hace y de qué forma pues decide ir a un sitio o a otro, ya en una hora vemos que empieza a haber un desgaste, evidente, pero aquí todavía podemos seguir haciendo dientes de sierra, o sea, nos hemos ido de madre en el RSI pero podemos hacer dientes de sierra en cuatro horas tres cuartas de lo mismo, o sea, todavía no hemos llegado ni siquiera a la zona de máximos, entonces bueno, todavía podemos abrir ese ese meloncito entre la zona final de la resistencia y el inicio, importante, ¿vale? Tener paciencia, tener paciencia, esta es la clave, eso lo digo en todos los vídeos, qué pesado es el que no, bueno, por otra parte del mercado de spot, pues bien, de momento la línea de tendencia rota, ya se rompió ayer y hoy está confirmando, hoy, evidentemente, es como inicia, no como termina, también podemos ver en diario que tenemos un hombre o una cabeza que es probable que se genere un hombro y hasta dónde, hasta dónde, ¿no? Da igual que sea en uno de los mercados o en otro de los mercados, tenemos un impulso, ¿vale? Una subida y toda esa subida, ¿vale? Que ha hecho aquí, puede tener un retroceso, ¿sí? Vale, tiene un objetivo, ahí, el objetivo viene aquí, que es la bajada, desde aquí hasta aquí y nos marca la zona de 68 a 70, esta está muy bien, pero claro, esto no es algo casi, pum, y vaya directamente, bueno, Bitcoin sí, Bitcoin de vez en cuando lo hace, entonces, ¿qué necesitamos saber? Y a ver si nos concuerda algo, esta zona, esta zona, si estuviésemos ya en máximos, que no sé si lo estamos, no lo sabe nadie, ¿vale? Vamos de máximo al mínimo que marcó, a la mecha, a mecha, ¿vale? Y nos dice que tenemos 0,24 en 60.700 y tenemos 0,38 interesante en 59.364, con zona de 0,50 en 58.301, con lo cual, para mí, la zona entre 0,38 y 0,50 es la zona más probable a lo largo de la semana, fijaros como la zona de Golden Pocket nos coincide un poquito por debajo de la zona del gap, pero bueno, la zona de 0,50 básica, está muy pegada al gap, y ya os digo, no es el mercado de spot el que tiene que cerrar el gap, es el mercado de futuros, con lo cual, puedo hacerlo mucho más rápido, lo puedo hacer en 15 minutos, ¿eh? O sea, si tenéis ventas posibles o lo que sea, o compras, dejadlas puestas porque lo puedo hacer muy, muy rápido. No sería normal porque lo que se espera es que se dibuje este, algo, un hombro, ¿vale? Como sea, ¿vale? Porque puede ser muy raro, puede ser muy, 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 muy bueno. Entonces, bueno, vamos a ver cómo dibuja ese hombro, si es que es un hombro, o sea, volvemos a entrar debajo de esto y seguimos cayendo. Y paciencia, lo he dicho, paciencia, paciencia, y después de todo eso, un poquito más de paciencia. Bien, ¿qué pasa con el total market? Pues evidentemente, atravesando la zona de resistencia, ¿vale? Importante, aquí tenemos estos cierres, ¿vale? De marzo del 24, ¿vale? El 20 de marzo del 24, ¿vale? Pues ahí lo tenemos, 19 y 20, el día del padre. Pues bueno, cualquier ruptura al cierre de esa zona sería muy positiva, muy positiva, pero yo creo que hoy cerraremos más o menos por la zona y posiblemente hagamos una subidita ¿hacia dónde? Hacia esta media, ¿vale? Y para luego caer. Igual que hicimos aquí, ¿veis? Algo parecido, algo parecido, algo similar. Pero bueno, luego ya sabemos que todas estas cosas nos sorprenden, nos sorprenden bastantes. En cuanto a las medias de Bitcoin, fijaros como en 4 horas estamos por encima de la media de 200, esto es bastante positivo, muy alcista, pero en diario estamos todavía atravesamos la de 200, maravilloso, vamos a dos velas completas por encima, lo normal es venirse a apoyar en ella, 59, 151 en este momento. Ahora, vamos a ver estas que tienen un cruce negativo, lo que yo creo es el cruce negativo ya está descontado con esta caída, que deciden si van a ser nuestra resistencia, no, vemos que en semanal, ¿vale? Estamos a tope, estamos recuperando la EMA 20, ¿vale? Cerramos la semana pasada por debajo de ella y en esta semana la estamos recuperando, nos puede echar, ¿eh? Cuidado, nos puede echar, pero está bien el que no haya meche que sea un día tan productivo, un 3,36% después de haber cerrado una semana de una recuperación de un 8,84, ostras, está muy, muy, muy bien. Pero fijaros también cómo podemos ver esta línea de tendencia que tenemos aquí, vamos a ponerla en modo paralelo semanal, ¿vale? Tenemos aquí un toque, toque, se perdió y bueno, pues ahora lo que toca aquí es pullback, pullback para irnos abajo o pullback para para tontear ir arriba. Cuidado porque estamos en verano, ¿vale? No se os olvide, no se os olvide. Aunque Bitcoin dicen que no entiende de verano ni cosas de estas, pues nunca se sabe lo que puede entender Bitcoin o no. La dominancia de Bitcoin por su parte, tres días, pa, 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 subiendo otra vez yendo a atracar otra vez la zona del máximo anterior que lo tenemos aquí en la zona de 55.13, 55.15, ¿vale? Si la pasa a esta línea de tendencia que ya llevamos desde abril con un toque en abril, otro en mayo, otro en junio, pues no toca el de julio. Si es el que rompe por fin para ir hacia la zona de 57, pues sería bastante positivo, bastante positivo, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que decide. Porque después, yo os digo, mi planificación es esa y por temporalidad creo que es eso, venir a tocar esa confluencia que hay ahí para empezar a perder dominancia en favor de las altcoins y en favor del propio precio de Bitcoin. ¿Qué más tenemos? El dólar index que de momento dice, en el soporte voy a rebotar y, pues en el soporte rebota. Pero fijaros también, tenemos aquí un hombrito con la cabeza y puedo hacer un hombrito. ¿Quién sabe antes? En fin, ya veremos. Solana, Solana lo está haciendo muy bien, de momento ya ha roto la línea de tendencia, ruptura ayer, hoy confirmación, importante el cierre y la ruptura de este máximo anterior. Bien, esto es básico. Tenemos aquí también un hombro, una cabeza y puede generar un hombro. Sí, además, normalmente los hombros derechos cuando se generan en los pullbacks a líneas de tendencia superada. ¿Sí? Entonces, si cogemos y resulta que hace esto, te que te que, hombro derecho apoyándose en la línea de tendencia, tacatás. ¿Vale? Posible. Ahora, Solana la tele como está, con las noticias que tiene, con el apoyo que tiene, etcétera, etcétera, lo más probable es que se nos venga ya directamente a intentar atacar la zona de 160. ¿Sí? Está tremendo, está muy potente. Vemos que en diario acaba de atravesar la zona de 50% RSI. Importante, vamos a quitar, para no, vamos a retrasar esta otra vez, vamos a quitar esta otra, que ya no nos interesan, pero la línea de tendencia principal del RSI, fijaros cómo está, toque, toque, falsa ruptura, toque, tendremos que ir a buscar un toque en cualquier momento. ¿Vale? Puede que rompamos, puede que no, y esa es la clave, actuar en base a lo que ocurra. ¿Atravesamos? Bien, positivo. No atravesamos, bien, negativo, pero sabemos bien lo que está haciendo, ¿sí? Vale, entonces, bueno, muy bien, soldado a 153.69, tremendo. Seguimos, altcoins, bueno, los señores de los futuros, de momento se está abriendo, cuidado, ¿eh? Cuidado, 485, aquí tenemos esta línea, ¿vale? Fijaros, esta línea, que es este cierre. Entonces, se estaba yendo abajo a venir a probarlo otra vez, mmm, a lo mejor un movimiento de estos señores es el que provoca, o de algunas ballenas, el que provoca que tengamos que movernos un poquitito, ¿vale? Veremos a ver, vamos a ver, porque esto está bastante, bastante interesante y se está poniendo la cosa muy, muy, muy buena, muy buena. Mmm, un segundo, vale, perfecto. Bien, vamos a las altcoins. Las altcoins de momento han abierto el día, fijaros, con muy poquito negativo, empezamos en 3%, los cortos de Bitcoin un poquitito, abajo, llegaron a la zona de los 4,25, me han podido ir un poquito a poquito, de una forma muy correctiva, despacito, yendo abajo, y el resto nada, ya estamos en cero. Estelar, por ejemplo, que baja hoy un 0,90, pero claro, después de los días que se ha pegado, muy, muy bien. Vamos a la parte positiva, que es mucha y bastante más, no es una barbaridad, pero está muy, muy bien. Polis con un 10,83%, muy bien, una recuperación, en cualquier momento tendrá que empezar igual que todas, Atlas transportado lo mismo, Trias otro 10,37, muy bien, sigue atacando esta zona de antiguo soporte cara resistencia, STX un 9,36, igual, 3,4 de lo mismo, están muy parecidas todas, vale, Río, 8%, ya yendo al pivote que tiene que romper, Ioz un 7,60 también, igual, Cabinito de Jerez, Render, 6,78, ojo con Render, vale, cuidado, muy buena cosa, Prishech Vr, Alice, 6%, está un poquito castigada, vale, no creo que, más de la cuenta, pero bueno, este mercado es así, es un mercado muy crudo, muy duro, Pepe, 5,87, y ahí sigue, desde la zona de compras que marcamos, vale, y ahí sigue con su rebote, de momento esta línea de tendencia principal, vuelta a la ruptura, que hizo una ruptura, que se cayó, ahora vuelve a hacer otra ruptura, vamos a ver qué tal, si hiciese una zona de doble techo, perdón, de doble, suelo un poquito más clara, es decir, ahora subir y luego caer, sería ideal, pero bueno, es que es Pepe, ya sabéis que con estas cosas, madre mía, Caspa, 5%, wow, wow, vale, a iniciar esa ruptura, lo está haciendo muy, muy bien, muy, muy, muy bien, es tremendo, lo de Caspa es tremendo, así que bueno, ahí seguirá, HDX un 5%, Bong, también, meme, 5 y pico, pues venga, muy, muy bien, es que está en zona muy, por encima del soporte de máximos, es que queremos, también está Fed por ahí, ITEC un 4.56, vale, intentando recuperar esa zona, pero igual que está muy, muy positiva, muy bien, Algorand Solana, ya la hemos visto, Naka, Nakamoto Games 4.20, vale, intentando romper esta pequeña zona de resistencia que tenía aquí, bueno, porque ya es importante, porque los máximos no se han estado pegando ahí, ahora bien, vamos a ver cómo responde, si es capaz de ir a la zona de 1.46, y si es que sería lo importante, por lo menos a la zona de 1.40, así que bueno, en principio, ya el resto, pues no está por debajo del 5%, onda un 4%, también igual, ruptura, intentando buscar esa ruptura que ya está rompiéndola de esa resistencia, y pasito, pasito, suave, suavecito, la verdad es que una semana que empieza muy, muy, muy positiva, Ethereum por encima de 3.350, o sea, que fantástico, así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin en una hora, vemos que está intentando, pues, hacer, bueno, aguantar esa zona, lo que pasa es que, bueno, estamos bastante desgastados, pero nos tenemos que fijar, yo me fijaría más, un poquito en 4 horas, vale, me vendría aquí al esquema de 4 horas, vemos que tenemos una resistencia importante, en 63.500 aproximadamente, vamos a marcarla, vale, vamos a marcarla con un rectángulo, porque la resistencia vendría desde aquí, hasta estos dos máximos, ahí, vamos a marcarla en nuestra gráfica, como zona de resistencia, vale, y bueno, pues en principio, es la zona de lucha que tiene en 4 horas, tenemos una un poquito más arriba, aquí, quizás se pueda llegar, 64, 400, sí, perfectamente, vale, y vamos a estar, en vez de marcarla como zona, la vamos a marcar como frontera, no, vamos a marcarla desde este apoyo, ahí, ahí, cerró, vale, entre estos cierres y toda esta zona de lucha, que luego le mando abajo, aquí intento volver, entonces, va a ser una zona de lucha, que lo lógico, es que llegar, y que nos, nos, nos caigamos, vale, en diario, sí que estamos pasando la zona del 50% de RSI, estamos rompiendo esta línea de tendencia, pero diario, ya sabéis, no es cómo empieza, sino cómo acaba, entonces, este, este día, que está rompiendo, porque es a lo largo de este día, el que está rompiendo, puede acabar rojo y no romper, vale, puede acabar rojo y no romper, que no se le olvida a nadie, lo que pasa es que, bueno, parece que lo que viene es bastante positivo, y ojo, ahí estamos, muy, muy potente, yo preferiría que acabase, tocando, toque la zona de resistencia, con un pequeño retroceso, y luego ya, volver a hacer, esta zona de hombrito derecho, sería ideal, pero ya sabéis, cuando las cosas parecen una cosa, luego resulta que son otra, se nos da la vuelta, y la cagamos, ahí estamos atrapados en el gap, atrapados en el gap, chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir como chagao de la guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. Chau.